Los Ministerios de Educación, Ambiente y Recursos Naturales iniciaron hoy una campaña de concientización dirigida a estudiantes residentes de la zona del Pacífico guatemalteco, con el fin de que se impulsen las conservaciones de la diversidad biológica y el uso adecuado de los recursos naturales marino-costeros. De tal cuenta, los estudiantes recibieron una serie de materiales didácticos de los módulos educativos y un kit de juegos marino-costeros, promovidos por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y financiado por el Fondo para el Ambiente Mundial. Estos módulos y kit constan de juegos como lotería, rompecabezas, memoria, títeres, entre otros, los cuales permitirán al docente utilizar estas herramientas para implementar pedagógicamente los conocimientos para la conservación de los recursos en cuestión. Esto es una fortaleza para todas las comunidades, especialmente en los docentes que fueron preparados, que ellos ya llevan, toda esa fortaleza para darla dentro del aula. Así, están beneficiando más o menos como a unos 35 mil alumnos. ¿Del área costera? Del área costera, sí, ahorita costera pacífica. Tenemos para poder llevar esto al área costera atlántica. Para el efecto, un total de 123 maestros de 18 escuelas ubicadas en las islas Monterrico, Zipacate, Hawái y Manchón Huamuchal fueron capacitados con la aplicación de metodología para el desarrollo de contenidos del material didáctico. También fueron instruidos 43 técnicos del Instituto Nacional de Bosques y NAV y personeros de otras instituciones que velan por la protección de los recursos naturales en el país. Para DCA TV Informo, Noe Pérez.